Grupo Cero Televisión Marcadas Sí, por el destino Por el destino, exacto, bueno, por tu escritura Ah, aquí es así Sí, ¿no? En este lugar Digo, qué remanso de paz es la escritura Porque te aísla de todos los inconvenientes de la vida ciudadana ¿Y no te pone en otro tipo de historia? Me pone en otras historias, pero como las manejo yo Ajá Las historias Ah, ¿cómo que las manejas tú? No tengo que soportar esta realidad que me viene de afuera Y que está todo incendiado Ah, por eso hay algunos que dicen que la escritura es como una terapia Que es una escapatoria o como es Y te pone en otra, te desrealiza Te saca de esta realidad y te manda a otro lugar No, a otra realidad Es otra realidad, ¿no? Que has escrito ahí sobre las revueltas ahí que tocan en América No, no, no Ah, no sé Ah, me parece algo, digo, digo ¿Te querés que te cuente un cuento? Sí, claro, por supuesto Bueno, esto se llama Nos conocimos todos juntos La charla entre Juan y Mauricio continuó Hasta llegar a la pregunta ¿Por qué aún estamos juntos? ¿Qué cosas nos unieron? ¿Qué nos soldaron de una manera inolvidable? ¿Recuerdas tú cómo comenzó todo? Estudiábamos arquitectura La ciudad universitaria estaba en un predio Donde había grandes posibilidades para los deportes El fútbol, por ejemplo Y tres grandes y sólidos edificios se alzaban un poco más atrás Precedidos por una playa de estacionamiento Donde nos encontrábamos después de las clases Porque Ignacio nos llevaba a todos En ese pequeño Fiat 600 Donde entrábamos apretados Sostenidos con un corsé de hierro imaginario Dentro del pequeño recinto Salía un enjambre de hambrientos proyectos Fulminados por el tiempo Y el cuidador de coches siempre nos apuraba para que circulemos Un oficial andrajoso Apoyado siempre en algún árbol Para sostener el estruendo de sus sueños Como de niño Cuando miraba solitario el patio de su casa Donde aparecían de a ratos Pájaros que cantaban trinos intraducibles Solo reconocidos por otros pájaros Que se asomaban para comer alguna amiguita O tomar agua del charquito que se formaba Cuando su madre regaba las plantas por las tardes Era una época dura que nos tocó vivir Desde la dictadura que terminó Cuando perdimos la batalla por las islas Que quedaron en manos de los ingleses Pero estábamos vivos Y sorbíamos el aire a grandes bocanadas Porque la respiración Era como el movimiento de grandes salas de libertad Donde no teníamos domicilio Ni órdenes jerárquicos Ni comuniones Solo los ojos que ahora debido a la represión Se parapetaban Tras los vidrios del coche Para no provocar con la mirada Los uniformados Que no seguían Hasta que el ruido del motor Rugía como una lámpara Estrellada contra un muro Y todo adquiría Una exasperación tal Que cantábamos Con la yema de los dedos Canciones inaudibles Porque los labios Tenían una llama violeta Y esperábamos salir a la ruta Como se espera un amanecer Después Y como estudiábamos en el curso En el turno noche Porque todos trabajábamos Clavábamos el ancla Es decir, los frenos del Fiat 600 Y nos sumergíamos en las mesas tendidas De algún restaurante anómalo Y nuestras carcajadas salían De cada puerta abierta Que daba alguna calle mal iluminada Y somnolienta Mientras toda la voracidad Atrapada en nuestros vientres Alucinaba el placer de morder Y masticar trozos calientes Y ensaladas y frutas Y los rayos de la comida Nos iluminaban Escuchándose un fantástico himno En la sopa Donde hervían Los puñados de salvación Todo aquello Y lo de cada uno Eran nuestras propias vidas Todo lo que habíamos amado Y perdido No se extinguieron No se extinguieron Jamás Aferrándose a nuestros cuellos Como si fuesen garras De alegría Era difícil vivir Y huíamos Como si una lluvia torrencial Arrastrara todos los recuerdos Y todos los rastros profundos De las catástrofes Y los despojos del amor Sobre la tierra Nuestro único reino En medio de países atormentados Y sonrisas sombrías Donde no se podían apreciar Las flores que surgían De algún puesto de flores Colocado en medio de las veredas Donde alguna muchacha Recordaba a la violetera O aquella otra muchacha triste Que aparecía en el restaurante Ofreciendo una rosa Para obsequiar a la amada Conducía Ignacio Que era el dueño del coche E íbamos con él Juan, Janina y yo Mauricio Íbamos siempre demasiado lejos Libres y sin utopía Porque las habían borrado Y estaba prohibido Soñar despiertos Como después de un veneno Y el retargo De un amor Nuestra fuerza Era como una garra de sol Los labios eran infieles Y apenas nos reconocíamos Por esas extrañas costumbres Que teníamos De ir a la sierra De tanto en tanto Y que ahora también Estaban tenidas de sangre Y errores De una época Casi intransitable Oh, cuántas acechanzas Bajo el trapo negro De los años El furor sin embargo De esos días En que despelgábamos Las velas Y nos lanzábamos Desnudos A las avalanchas Del corazón A los ídolos De nuestra música Al orgullo Al ocio Al esplendor De tales desastres Que cometíamos Entre la algarabía De todos los noctámbulos Y sorpresivos Encuentros En los que cada En los que caía Como un incendio La simiente De nuestra juventud Y todos los sueños Prometidos Teníamos una inmensa Maquinaria De producir sueños Viajes hechizados Ciudades que inventábamos Y una antorcha Que no se apagaba nunca Ardiendo locamente En la sombra Y esos escaparates Deslizándose Como en las ventanillas De un tren En los que veíamos Pasar cosas Ya acostumbradas A nuestras vidas Esas amistades Que no se olvidan nunca Porque fueron Hasta el límite Demencial De los sueños Éramos cuatro Pero repartíamos El fuego De los rostros En esos lugares Hambrientos Que aullaban Rostros Que iban más lejos Que cualquier camino Rostros hacia la tierra Hacia la noche Hacia el alma Como una galaxia De pasión Que tuvieron que Soportar la muerte O la desaparición De algunos compañeros Y sufrimos En las páridos En las páridas pieles De los que quedamos Como si estuviésemos En plena convalescencia Y que surgen ahora Como el humo Tierno y pobre Con el que exhalan Los lugares Taciturnos De la memoria Cabezas donde Ardió la fogata La voz salvaje De las lágrimas Los gritos Las anotaciones Imprecisas Para desorientar En las tapas De los cuadernos O en el revés De las reglas Direcciones perdidas Una memoria flotante Que llegaba Hasta lugares Irrazonables Visiones postreras Abrazos Guitarras Y despedidas El amor Pasando con su ráfaga Los cuerpos cálidos Como una bestia Atrapada En el lazo Del sexo Teníamos imaginaciones De las violaciones Torturas Y el desgarrador Reino del deseo Enquistado En seres Que tenían El cerebro vacío Sin iluminaciones Ni fosforescencias Que se destacasen Entre los avisos Callejeros Lo escuchábamos A Ignacio Con su insistente Discurso Seré rico Rico De un país Inexplicable Y empapado De sangre Ruedas Ruedas De sierra Feroz Recorren El alma Ruedas De plomo Cerrando La noche De algún Muerto Ruedas De una Garganta En el Costado En el Costado Abierto Por el Fusilado En el Muro De la Facultad El retorno Solitario De nosotros Cuatro Por una Tierra Que se aleja De nuestros Pies Con todos Sus humos Sus pájaros Sus besos Ruedas De días De días Que se pierden En el Torrente De nuestros Cuerpos Cosas Que fugan Para siempre Del alma Después Cada uno Buscó su manera De seguir existiendo En este mundo Janina Se quedó Con la escultura Ignacio El que quería Ser rico Se quedó Con la galería De arte Juan Se quedó Con la pintura Y yo Mauricio Viviendo En esa Ambivalencia Jugada En un Olvido De la Profesión Y el Encuentro Con la Escritura Me quedé Con la Escritura Esa Novedosa Manera De escuchar Los libros Ahora Tal vez Nos volvamos A juntar Si te Acompaño En tu Viaje A Londres Será Un Encuentro Prometido Y otra Vez Volveré A temblar Porque Temo Que mi Cabeza Sea Inapta Para aceptar Para aceptar El lugar De los Reencuentros O Temo Que puedan Cortarme Los pies Y no pueda Sostener Los grandes Resortes Que levantan En vilo Estas Cuatro Historias Que son Nuestras Vidas Felicitaciones Norma Buenísimo Me alegro Hay algo De la Realidad ¿No? Mi vida Por eso ¿No? Me hacía pensar Ahí el cuento Que ya está Publicado En el libro Donde Entras en la Plaza del Ángel Y ahí En la barrita Mágica Haces Pum Estoy en 1936 ¿No? Sí Y que ahí Está genial ¿No? Porque hace un Recorrido Ahí De ese grupo De jóvenes Súper alegres Y que Muy bien Muy bien Bueno Muy bien Además se arma Es muy interesante Porque lo que Habíamos visto ¿No? El otro día Que era Juan Que hacía su monólogo Que le contaba A Mauricio Que necesitaba ir Con él Y en el que es ese Mauricio Y no sé qué Entonces ya Armaste Realmente Esa historia Entre los cuatro ¿No? Que tiene ahí Una historia Que ya hay una historia Ya se van a encontrar Que el otro va A Inglaterra Que él también Tiene sus fantasías Sus preocupaciones Claro Y una mujer en el medio Son Sí Que todavía No sabemos Muy bien Cómo es Como Janina Janina ya tuvo Algo que ver Con Ignacio El dueño De la galería Pero ahí también Hay una historia De labios ¿No? Como los labios Prestados No sé cómo lo dijiste Pero como que Se veía Sí Después hay unas cosas De infieles Labios infieles Ah Labios infieles ¿Ves? Eso Por eso Y después hay una Ato Es que He visto Lo de Lo de En el himno El himno Un fantástico Himno En la sopa Donde hervían Los puñados De la salvación ¿Qué es eso? Los puñados De fideos Los puñados Solamente Era eso La letra De la sopa De letras Era La sopa De letras Claro Ok Ok Y después Hay otra cosa Que Ato ¿Cómo era? Bueno No me acuerdo Pero ahí Ahí Porque Sí Pero ahí Parecía Que había Un símbolo Que dentro De la sopa De letras Había Una Una figurita Que era el puño Yo me imaginé Que quizás había Un puño Por eso Pero Bueno He visto otra cosa Que también Me impactó Pero muy bien Muy bien Además Esa cosa De Muy bien Está De ir escribiendo La historia Sí Se va armando Sola Yo no Me senté Frente a la hoja En blanco Y no tenía Ninguna idea En la cabeza Y bueno Después se me apareció La idea Y escribí Como un Este Un guión ¿No? Se encuentran Salen Entran Y este Este Cuando En medio De tanta cosa ¿No? De pronto Se apareció Como un guión Y lo escribí Y lo escribí Arriba de todo Que después Bueno No lo seguí ¿No? Por supuesto Pero ya tengo Algo ¿No? De que agarrarme Si escribo un guión Muy bien Muy bien Estamos con la novela Norma Estamos con la novela Eso ya es como Que ya estamos Con la novela Que ya no hay Que son capítulos De una novela Bienvenida Bienvenida Las reflexiones De cada uno Estás escribiendo Cada personaje Si Ahora ya le di Un destino A cada uno ¿No? Parece que Yanina se quedó Con la escultura El otro Se quedó Con que quería Ser rico Entonces se puso Una galería De arte Que vamos a ver El fracaso total Si Que se fue Que se fue A Inglaterra ¿No? Para ser rico Si Y el otro No sé ¿Quién le pasó? Juan en la pintura Y Mauricio Mauricio es el escritor Mauricio es el escritor Es el escritor Es el que relata Ahí la historia En esa ambivalencia Entre la carrera hecha Y la escritura Me quedé con la escritura Bueno Ya tienen como Ya están Delineados los personajes Vamos a ver Como sigue Muy bien Muy bien Bueno Qué lindo Qué lindo Realmente Si Está bien Porque sería como Ahora quiero ver El próximo episodio Yo también lo quiero ver El próximo capítulo Para ver Sí Cómo Cómo sigue ahí Quién hablará En el próximo capítulo ¿No? ¿Tú conoces Londres? Fui No No Fui cuando era muy chiquitita Y solamente me acuerdo Tengo dos fotos En la cabeza Y nada más Visitamos Londres Era chiquitita Debía tener 12 años Una cosa así Visitamos desde el autobús Y me acuerdo del Big Ben Ahí desde la ventana del autobús Ahí mirando así Pero Y sobre todo Jugar con los compañeros En el autobús Tengo poca cosa En Ahí ya tengo El vivir en Madrid Hay uno con la bruma O algo así Hay relatos como Que son relatos Son poemas Pero que relato Un paseo por las calles de Madrid Y en la casa del ángel O paseo del ángel O la calle ¿Cómo es? La plaza del ángel La plaza del ángel No Pero no te acuerdas Ahí cómo se llama ¿No? No es vivir en Madrid Sí Ah El El Directamente Sería Porque aquí hay Sábados en Madrid No Eso no será Eso será sobre Hay un poema Que se llama Vivir en Madrid ¿No? No Aquí no lo veo Aquí en el centro Pero en el centro No No Será en el centro De la ciudad No Del amor Del amor y la guerra Lo hemos leído Ya Tú eres Europa Yo soy Europa Sí, ya lo hemos leído Ah Está de A ver qué dice Europa Claro Porque eso es muy actual Digo que El país está En llamas En este momento El planeta Yo diría El planeta Con toda la lengua La lengua española No te creas No te creas Mira lo que pasa en Brasil Ah No Que está en todos lados Ahí dicen que Si sale Como la justicia Quiere liberar a Lula ¿Viste lo que publicaste? Que quieren sacar Los militares Porque si le sale Lula Es decir Que es un desmadre total A la calle Los militares A la calle Quieren Claro Porque si sale Lula Se tiene que ir Bolsonaro No, no te creas Es tan fácil Pero digamos Que va a haber Un montón de gente Que va a salir Claro Entonces Tú eres Europa Yo soy Europa Oye Tú también eres Europa Entonces dime ¿Quién te separa? ¿Quién busca confundirte En este falso anhelo De equilibrio? Que quiere reducirte A ser un corazón Devorado Por helados Proyectos Que queman Tus brazos Que ya no se abrirán Como para abrazar El mar Sino que se cerrarán Con fuerza Sobre tus costillares ¿Dónde quedaron Europa Tu caballo Y tu flecha ¿Dónde el rebaño Buscando los establos Y los mares Surcados En busca De otras tierras Que eran el desafío A extrañas ilusiones? Fiebre y sudor Fueron las manos Que izaron Los veleros Que trajeron El oro Del oeste Y dejaron En los cielos Desiertos Señales Para que los ignorantes Buscaran En el vidrio Roto De mil estrellas Las escrituras Sagradas De sus sueños ¿Dónde quedaste En medio De esta Europa? Si el progreso Cabó pozos Tan hondos Que rompieron Las raíces Que te ataban A la tierra Y se fueron A neoyos Todos los paisajes Como flores De terror Pulverizadas Sobre sábanas De amargura A causa De esa extraña Disciplina Que quieren Imponerte Para encadenarte Un sistema Demasiado cruel Y enloquecido Que no llega A darse cuenta Del temblor Del imperio Que ya se escuchan No gritos De batalla Sino El mugido Triste De la vaca Llevada Al matadero Donde cotizará Su precio Por cabeza Cuando esta Rueda Perdida Para siempre Oye Yo soy Europa Pero he perdido La mirada De la sabiduría Fui entregada A un ritmo Frenético Que desató Un infierno De ardor Que mantiene Despiertas Las heridas Y con dolor Avancé Por las calles Como un circo Que ha perdido Su perfil Y mutilado Busca Que una pirueta Le devuelva Ese cielo Que otra vez Haga existir Al mundo Hombres encadenados Veo Y sordos A la vez Ocultando La falta De salida Porque han Cercenado Esa imprescindible Dosis de locura Que siempre Acude A instalar Una nueva Geometría No hay Cuarteles Pero la muerte Se asoma Por los ojos Y los cuerpos Se aletargan Porque no quieren Despertar Con un nudo En la garganta Otra mañana En que dedos Invisibles De hierro Apunten A los sueños De la muchedumbre Hecha De fuego Y nube Que grita Para romper Prisiones En pleno Mediodía Tercamente Las doce Campanadas Llaman A la mesa Del pan Nuestro De cada día Y acude La sentencia Del poeta Anochecer Sin casa O amanecer Sin vida Siembra De guerra Fría Las tierras Las tierras De España Jinetes Del pueblo Tú eres Europa Que bueno Es Que fuerte Estamos ahí Que bueno Que bueno Chao Que viaje Que bueno Si estamos ahí No hemos salido Ahí De esa Europa Que es uno De los países Más pobres Porque Resurgió Portugal Se arregló Un poco España Bueno No te creas Grecia Italia No sé cómo va Grecia Está mucho peor Grecia Dicen que lo han Utilizado Para machacarlo Para recuperar El dinero Utilizar Una Grecia Para sacar El dinero Y ponerlo En los bancos Pero digo Que ahora No Destruyen 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 No nos importa Al extenderse más Porque ahora Toda Latinoamérica Está mandada Desde Estados Unidos Para que Se instale El neoliberalismo Pero yo digo Si cada vez Que se expanden más No crean Una mayor Resistencia En el pueblo Como para Derrocarlos Que digo Que a lo mejor Es la manera A lo mejor En esa extensión Que ellos hacen De dominación Se va a crear Una resistencia Cada vez más fuerte Porque hay más Protestas Ya protestan A mí me parece Que sí Sabes a mí Lo que me sorprendió Cuando vi ahí La salida De la gente En Ecuador Que salían por la calle Que había vídeos Por las redes Que circulaban Y todo A mí lo que me llamó La atención Es que siguen Seguían teniendo Internet Que el gobierno No había llegado A cortar Internet Porque en el poder Cortan Internet Y están sumidos Desaparecen del mundo Desaparecen Que no sé En qué medida Eso es posible Digo Técnicamente Es posible Y debe ser Como un botón Que debe ser De lo más fácil Después no sé Hasta qué punto Digamos Está Porque la legalidad Que les importa A ellos Si hacen Lo que quieren Es el aislamiento No solamente Económico Que es la costumbre De hacer un aislamiento Económico Sino también Ese sería Otro tipo De aislamiento Cortar El Internet O cortar Las vías De comunicación Pero ¿No es demasiado Eso? ¿Se atreverán? Es que no sé Porque El mundo Protestará El mundo Quiere saber Y además Hay eslabones débiles Porque a lo mejor Porque a lo mejor Es un ciudadano Que filma Con su Con su teléfono Y manda Sí, pero si cortan Internet Ah, se queda sin nada Se terminó No solamente Entonces puede filmar Tiene el video Pero cómo hace para mandarlo Si no hay conexión a Internet Sí, sí Bueno, no No me des ideas Pero que digo que Eh, no Si realmente Digo que Ahora como nos controlan Todos Son los más fuertes Sí Son los más fuertes Les hemos dejado un poder Bueno, que lo han tenido siempre Supongo, ¿no? Pero que tienen un gran poder ahora Entonces, claro Nos cortan Internet Bueno, un país como Ecuador Está Desaparece del planeta Y hacen lo que quieren ahí Y nadie se entera Llegará una pequeña noticia Por ahí, por allá Pero nada más Sí O Chile, ¿no? Chile también está en llamas Bueno, y Argentina Y Argentina le dice a Chile Que sigan adelante Que ellos están dispuestos A cruzar los Andes Las cordilleras Que está ahí, ¿no? Acá está Argentina Acá está Chile Para ir a ayudarlos Qué lindo Claro No, digo que es todo 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 el conocimiento A lo mejor surge una fuerza Y no Si se unen Todos los países Bueno ¿Te gusta pensar eso? Sí Es como imposible No, no, no Yo no pienso eso No sé si es posible o no Yo no pienso eso Me parece que nos aplastan Enseguida Mira el 15M Aquí en España Que duró no sé cuánto tiempo Que había gente en la calle Nos dejaron libre Para expresar Para decir Para reivindicar cosas Y qué cambio Ninguno Volvieron a aplastarnos No, que somos como La guerra La guerra Ellos están acostumbrados A la guerra También, ¿no? Porque son los que tienen Las armas Entonces Ahí En las fotos En las películas De los latinoamericanos Peleando con palos Y piedras Acá también En Madrid Rompían los adoquines De la calle Para tirarle piedras El pueblo no está armado Ellos van a ganar siempre Ellos tienen el poder Tienen las armas ¿No? Bueno Y tienen la prensa Tienen ahí Los medios de difusión Entonces van a decir Mira lo que está pasando En Cataluña La policía Está pegando A los manifestantes Y lo que sale en televisión Es que los manifestantes Son los malos Entonces hacen lo que quieren Que no entiendo Lo que quieren Eso es lo que no entiendo No entiendo Lo que Cómo lo están haciendo Qué están haciendo Pero bueno Quieren impunidad Está en juego eso ¿No? Quieren impunidad Porque si pierden Este El Partido Popular O la derecha Pierden las Las elecciones Van presos Un montón De personajes De la oligarquía O de la monarquía Entonces Quieren la impunidad Quieren tener Todo el poder ¿No? Sí Todos los discursos De la poesía Y la escritura Muy bien Que cuenta la historia Además Que cuenta la historia Tú cuéntalo Así Todas las viudeces Así jóvenes ¿No? Como hablas ahí De las viudeces Jóvenes Sí, sí Ya sé Por eso Entonces hay que Hay que denunciar Todo eso Ahí con la escritura Para dejar eso ¿No? Que es nuestra Función Bueno Muy bien Muchas gracias Seguimos el próximo día Adiós ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 091-758-1940